Mujeres reales, entonces está todo listo, Tracy tiene agallas y por fin se declara ante Link su galán. De a dos es mejor, Banner, con Fernando Dente, ¡ay qué nervios! En Link de Hairspray, ¡con todo, vamos! Un rey que no tenga una reina a quien amar, será un gran mendigo que nunca jamás podrá reinar. Por eso elegíme para ser tu reina allá. Con vos yo quiero compartir, la dicha inmensa de vivir, de a dos es mejor. No hubo Eva sin Adán, el Odigo sin rodeos, mi Julieta vos serás y yo tu buen Romeo. Yo quiero ser tu barco, vos tu faro salvador, vení y bailemos tus ojos en las alas del amor. Bailemos cositos para siempre, vos y yo. Rubén apretaditos, con solo un alma entre los dos. Ven y susurrame, al oído tu canción. Que soy yo chica, yo pos mi amor, que sos mi diosa, yo tu diosa. Que soy tu luna, yo tu sol, mi luna y eterna, mi pasión. Que soy yo chica, yo tu amor, que sos mi amor, que sos mi amor. Que soy yo chica, yo tu amor, que sos mi amor. Gracias.